Música Hola amigos Quiero hacerles un breve recorrido Por mis dos canales de Youtube El primero es este, JovenMundoLogo Que ya lo conocen Conocen mi marca personal Y pues lo he puesto en todas partes Pero algo sucede con este canal Y es que está asociado a un correo Al que no puedo acceder Entonces Pues bueno, no lo pude seguir nutriendo Pero no está de más Que le echen un ojito Hay Distintos tipos de videos Los primeros videos que estuve Compartiendo hace nueve años Por ejemplo Este de Siguele la Cuesta Fue Una actividad De la que participé Una de las más Enriquecedoras actividades Que he participado Este fue el 42 salón nacional de artistas Y tuve la oportunidad De estar Como promotor del evento Y fue maravilloso Una de las experiencias Que atesoro Que bueno Estos videos Son como dos o tres videos Hablan un poco De lo vivido Porque bueno Parte de nuestro trabajo Era también documentar Lo que hacíamos Entonces Estos videos Son el resultado De ese documento Algo así como Muy rápido No les ha llegado Ninguna notificación Por parte del Composite pedagogo Tu archipedia Queremos dejar Por sentados De que Hicimos Todo el esfuerzo Colorear ¿Y qué más? ¿Qué más es el arte Para ustedes? Ah bueno Listo Y su profesora de arte ¿Qué les enseña en clase? Bueno Fue muy chistoso Ese día Porque bueno Parte de la Organización Del evento Bueno Hubo como un cruce De cables Y nosotros Empezamos Nuestras actividades De promoción Del evento Pero en esta En esta fecha El colegio Todavía no estaba Notificado Pero de cierta forma Pues nosotros Hicimos La actividad Sin Permiso La posibilidad De hacerlo De forma Oficial Con la autorización De archipelia Y del ministerio Y de Improvisar Un poco Al respecto Ok Creo que pueden ver El video completo Por su cuenta Otro video Muy Interesante Bueno La segunda parte Tengo otros videos Que yo dije Oh Lo voy a editar Etcétera Etcétera Y miren Se me olvidó Y nunca lo hice Este Esta es otra parte La segunda parte Del video Aquí estuvimos En Lipaya Bueno Bueno Estamos hoy aquí La actividad Que fue Realmente gratificante La actividad La actividad Albenis Muñoz En cuanto A la mediación Que se hizo acá Bueno Y mis habilidades De edición Bastante precarias Bueno Primero Llegar hasta acá Pero Nos encontramos Con mucha amabilidad Incluso Cuando le preguntamos Al del bus Todos los que iban Los pasajeros Que iban Nos dijeron Nosotras Le contieron Todas las indicaciones Y cuando Nos hemos bajado Acá Le hemos preguntado A varias personas Y todo Ha sido De una amabilidad Que a veces Se caen Todos los prejuicios Que uno tiene Y que De verdad Se da uno cuenta De que son innecesarios Todo ese tipo De prejuicios Uno De mis videos De los videos Que más me gusta Son estos Hechos En el carnaval Internacional De las artes Y son videos Que hice En compañía De la talentosa Cantante Artista Y científica Marcela Otazua Marzoa Si ves este video Muchísimos Saludes Y abrazos Que siempre Te recuerdo Con mucho cariño Quiero mostrarles Un poquito De esto Ok Veamos acá Ok Que aquí fue Como Haciendo la fila Mi internet Apesta Pues el carnaval De las artes Creo que para Los que Los que hemos tenido La oportunidad Los que tuvimos La oportunidad De asistir Creo que es Uno de O fue No sé si todavía Lo están haciendo Bueno La pandemia Creo que no Y con el cierre De la mira de la rosa Uno de los eventos Pues que reunía A toda la ciudad Y Era sencillamente Una experiencia Sin igual Conocí a personas Maravillosas Artistas De Talla Mega Mega Personas Que quizás Nunca había pensado Que podía Llegar a conocer Como por ejemplo La Tongo Lele Conocer a una bailarina Dótica De los años 40 Quizás Una señora Como de 90 años Que dejó Al público O que abierto Cuando movió Las caderas Oh my god Yo recuerdo ahora Y todavía Me quedo sorprendido Acá mi amiga Marcela Mi amiga Lorena Que Vamos a ver Que nos dice Que han sido muy buenas Que han traído Bastantes artistas Interesantes Buenas propuestas Artísticas Pues yo considero Que en cuanto a la música Que la música De enriquecedora Para nosotros Por nuestra cultura Caribe Vamos a escuchar Ya Y vamos a ver Que 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 Bueno El video Lo pueden Apreciar por completo los invito a visitar el canal joven mundólogo en youtube me encanta me encanta este me encantan estos vídeos porque me recuerdan y bueno y qué expectativas el evento este año bueno quiero tomar una foto con parís o tomé ahorita la podemos cazar mañana a la cinematografía quiero darme una foto con ella porque la cuido mucho qué más espero divertirme con la música tú sabes que esto es un preámbulo de carnaval que lo prepara uno lo va poniendo a uno a punto hasta tal punto que uno se pregunta cómo pudo funcionar el carnaval de barraquilla durante 200 años y el carnaval de barraquilla bien, bien eso es una interesante, un interesante planteamiento bueno, eso para mostrarles un poco los vídeos realizados en el carnaval de las artes me encanta yo creo que podría quedarme aquí viendo los vídeos nuevamente bueno, para ese momento hace 7 años estaba haciendo algo llamado vídeo tweet que bueno vamos a ver este vamos a ver de qué se tratan estos vídeo tweets y bueno, tal cual lo vemos en Twitter son pues pensamientos muy cortos concisos y bueno, no sé si si eso del vídeo tweet haya agarrado popularidad creo que no vamos a ver este vídeo tweet qué es lo que tienes y le quieres quitar a otros o qué es lo que no tienes que le quieres dar a otros preguntando a las pendejas ok bueno, esos son los vídeo tweets otra de las de las cosas que compartí en este canal bueno, hay otros otro tipo de cosas selfie en movimiento Wrecking for a bitch esto bueno, esto fue como hay unos textos en el blog de Joven Mundo Logo que se llaman Wrecking for a bitch que son una denuncia o no sé cómo llamarlo pero son historias de momentos desgraciados que me sucedieron con personas infames y que bueno quizás no los conocen ni su propia madre pero yo los saco de su del fondo del océano y bueno les doy un poquito de aire ya saben que me encanta sacar a la luz todo este tipo de cosas pero creo que este Wrecking for a bitch no tiene nada que ver con los escritos de todas formas vamos a verlo porque son pequeños sketches que hice en algún momento y bueno creo que podemos podemos ver uno bien cortito este control al suprimir bueno el internet está bastante lento perdonen las molestias es Ok, creo que no soy el único que le... Mi pregunta es, ¿en qué estaba pensando en ese momento? Bueno, estos dos de acá son para cuando se firmaron los acuerdos. Y pues bueno, creo que había mucha excitación en el ambiente. Y bueno, yo creo que muchos soñamos con la posibilidad de que esos acuerdos de paz realmente se llevaran a cabo. Y no el desastre del país que estamos experimentando ahorita. Y algo muy chistoso que sucedió en ese instante es lo que vamos a ver a continuación. Porque había un grupo de personas protestando en contra de los acuerdos. Y bueno, muy ridículos. Pero vamos a ver esto. No, 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 no. Al parecer estas personas no tienen ni idea de lo que es una dictadura. Mucho menos tienen conciencia de lo que es el proceso de la violencia en Colombia. Claramente todos lo han visto por televisión y no tienen la capacidad de explicarse a sí mismos el por qué hoy Colombia quiere la paz. Yo quiero ver a los paraguayos y a los guerrillos en sus casas viviendo en paz sin necesidad de que alguien los juzgue por pensar diferente. Esas son las personas para aceptar que existe la diferencia en nuestro país. Bueno, sí, como podemos ver, tenemos un largo trayecto todavía que recorrer para poder hablar de tú a tú con personas como las que estaban en esa manifestación. Ya en esta última parte, en estos últimos renglones, son los primeros en vivo que estuve haciendo en Facebook. Estos son los en vivos de la tertulia del Club de Conversaciones Mundológicas. Y estos dos últimos son Mundo Talks, que es el último proyecto que esperaba desarrollar en Barranquilla antes de venirme para China. Y lo que quiero ahorita es justamente convertir Mundo Talks en un programa virtual, en un programa de streaming, en el que podamos interactuar desde distintas partes del mundo, que es justamente lo que estamos haciendo en este momento. Bueno, ese fue el canal de Jóven Mundo Logo. Existe este nuevo canal que se llama Mundo Talks, que también los invito a suscribirse, que es donde estoy ahorita montando toda la información. Y bueno, estoy compartiendo, continuando la tarea de las lecturas en vivo de mis textos del blog y preparando el terreno para nuevas creaciones. Ahorita YouTube tiene una nueva función, una nueva forma de clasificar los videos en shorts y videos, supongo yo que de más de un minuto, yo caminando por los pasillos de un metro, una exposición del diseñador Valentino, a la que estuve también recorriendo, un bar de perros, un bar de perros en Beijing, una lindura, y pues bueno, seguiremos con otros videos, otras reflexiones y seguir adelante. Espero que me sigan apoyando las personas que han estado a lo largo de este tiempo respaldando mi producción y seguir mejorando. Así que ya saben, sigan a MundoTalks en YouTube y a JovenMundoLogo. Un abrazo y seguimos adelante. Nos vemos.